Buenas noches, señor alcalde de Palma del Río, señor alcalde de Vía del Río, distinguidas autoridades, amigos todos. Miren ustedes, la vida está llena de causalidades. Hoy es una causa más en la mía. Bueno, Jesús ha dicho pues cosas, pero como yo he dicho muchas veces, algunas personas no tenemos escapatoria. Y no tenemos escapatoria porque miren ustedes si es bonita la historia, miren ustedes si es bonito dejarse llevar, que este libro que ustedes van a ver aquí, se va a presentar en el sitio, en la hora y en su momento. Y es un libro que ha estado muy ajetreado, es un libro que ha tenido muchos novios, pero ninguno quiso llevárselo. Ustedes dirán, ¿por qué dice Paco Laguna esto? En primer lugar, lo digo porque es así. Y en segundo lugar, no tengo el estilo de echarle flores a nadie, y menos públicamente. Si yo tengo que echarle flores a alguien aquí hoy, en principio, es a un alcalde de un pueblo que apuesta y se quiere llevar ese niño para él. Yo le estoy enormemente agradecido porque un libro es como un hijo, y mi hijo no tenía padrino que lo bautizara. Y era un gran hijo, porque además sabía que ese hijo me iba a hacer mucho disfrutar. También sufrir, pero mucho disfrutar. Y el alcalde de Palma del Río no solamente ha apostado por este libro, sino que ha apostado por un camino, por una trayectoria. Esto no se va a quedar solamente en un libro. Yo le quiero agradecer públicamente a Palma del Río, a través de su alcalde, que este hombre, para mí, me merece todos los respetos. Porque ha apostado nada más y nada menos que por un hijo suyo. Y en España estamos muy acostumbrados a ese título que ya lo llamaron hace también muchísimos años, la España de los grandes entierros. Aquí los homenajes y las alabanzas se las damos a los muertos. Y en este caso, es tan bonito que un señor, nacido en Palma del Río, más llamado Manuel Benítez Pérez, estando en su pueblo, qué maravilla hablar de un señor que lo tengo aquí a mi lado, echándole todas las alabanzas del mundo, aquí presente, en vida, y Dios quiera que le dé muchos años. Y ese es el mérito de esta obra. Que se ha apostado por un hijo ilustre, porque créanme ustedes, los pueblos no son nadie. Los pueblos lo hacen las personas que habitamos en ellos. Y cuando una persona tiene esa categoría, que ha marcado una época, ha marcado un tiempo, ha parado un reloj, casi nadie apuesta por él en vida, porque también hay otro reflan muy español, que nadie es profeta en su tierra. Nosotros queremos, nosotros estamos demostrando esta noche, que Manuel Benítez, el cordobés, es profeta en su tierra. Es califa del toreo, pero más importante que sea profeta en su tierra. Yo se lo digo a todos los palmeños, estar muy atento a vuestro alcalde, estar muy atento en lo que él pueda, estoy hablando de un libro y de una obra, no me meto en otros temas, porque José Antonio está demostrando que quiere hacer de Palma del Río algo que hace falta en nuestra Andalucía. Hay muchos proyectos que se han hundido, hay muchas cosas que no van a volver. El turismo posiblemente sea una fuente de ingresos. Esto no está hecho así a lo loco, esto está hecho. Y este señor que tengo aquí sentado, que se llama Manuel Benítez, el cordobés, no está aquí tampoco por estar. Estamos para que Palma del Río, a través de una ruta que se llama de Manuel Benítez al Cordobés, creen riqueza. No sé si lo vamos a conseguir, pero vamos a apostar por ello. Y por eso yo tengo que decir públicamente mi agradecimiento al señor que ha puesto la primera piedra, que ha sido el alcalde de Palma del Río. Y ha apostado ya con dinero público, que es muy difícil y se arriesga mucho, porque puede incluso salir criticado. Pero José Antonio, con esto voy a terminar. Has creado una buena obra, has creado un gran libro de un hijo ilustre de Palma del Río, pero tiene un reto mucho más grande todavía. El cordobés tiene que tener en Palma del Río el mejor museo taurino del mundo, porque además se lo merece. Con esto quería empezar porque, claro, estamos en una época de lesiones, estamos en una época de cosas que pueden sospechar. Y a mí me gusta hablar con el corazón. Y lo digo así porque nadie sospeche que yo estoy dándole alabanza a un señor, que faltas no le hacen ni mucho menos, pero es de justicia el ser agradecido, porque si no, no se es buen nacido. Y otra cosa que quería resaltarle. Hoy aquí tendría que haber puesto un capote de paseo de Manuel Benítez del Cordobés. Sí, porque es el protagonista. Se presenta una obra suya. Pero también hay un proyecto que es de Manolete al Cordobés. Lamentablemente, a Manolete no lo tenemos. Pero permítanme ustedes que les diga que ese capote que hay ahí puesto, que seguramente no esté para exponerlo, porque está manchado, tiene el paso del tiempo. Pero está diciendo aquí estoy yo. Porque recordar es volver a vivir. Y saben ustedes por qué está ese capote manchado. Y no está para presentarlo. Digámoslo de esa manera. Porque el señor que me lo regaló, don Antonio Bellón, me dijo, Paco, no se te ocurra lavarlo. Que eso es una prenda sagrada de un califa del toreo que se llamó Manuel Rodríguez Sánchez Manolete. Y ese capote tiene que seguir con sus manchas y con el paso del tiempo. Por eso también es una nota aclaratoria que ese capote, aunque no esté, pero está diciendo mucho. Porque estamos enlazando el nombre de dos califas. Manolete y el Cordobés. ¿Se imaginan ustedes en la misma persona, en el mismo cerebro, tener que ordenar a Manolete y al Cordobés? Por eso yo, hombre de fe, cuando me dijo Manuel Benítez del Cordobés que quería que se presentara aquí, a través de su esposa Martina, se me abrieron los poros del corazón. Saben ustedes, en el lugar que nos encontramos, naturalmente, porque son palmeños, nos está escoltando la patrona de Palma del Río. Para mí, para un bautizo, para una presentación de un libro que es como un hijo, como yo le he dicho a ustedes, a los pies de esta patrona, a los pies de la patrona de Palma del Río, todo un lujo para mi modesta persona. Pero, como le iba diciendo, la historia ha querido que, a través de Jesús, de quien fuera, del que mueve los hilos, se presente en este lugar. ¡Qué maravilloso, Manolo, hablar de ti en Palma del Río! Que yo estoy acostumbrado a hablar de califas y de figuras del Toreo, que es el primer libro de los 14 o 15 que tengo hechos, que se lo dedico a una persona que está viva. Siempre, Lagartijo, El Guerra, Machaquito, Manolete, Don Antonio Cañero. Esos son mis hijos literarios, todos muertos, por desgracia. Pero hablar en Palma del Río de un califa del Toreo, que además, tengo que decirlo así, el libro no lo ha escrito Paco Laguna, el libro lo ha escrito Manuel Benítez, el cordobés, porque además, independientemente de que es gráfico, se sentó conmigo, yo con él, y a cada documento, a cada entrada, a cada cartel, le ponía su firma porque él quería. También yo lo agobio un poquillo, porque soy un lupidón. Pero, bueno, es que si no pides, no te dan. Pero se juntó el hambre con la gana de comer. Yo que pedí ayer, que es un hombre muy bondadoso, que lo da todo, pues imaginaros que el libro tiene ciento veintitantos autógrafos. Dirán, que tío está loco. No, pues no estamos locos. Podría haber llevado dos mil si hubiésemos querido. Bueno, no, se hubiera acabado la tinta. Pero créanme ustedes, es una obra que la necesitaba este hombre, que la necesitaba este torero. A mí me encanta, me encanta enormemente, cuando un pueblo reconoce a las personas, cuando da testimonio de fe, como se está dando aquí hoy. La importancia de Manuel Benítez del Cordobés, mi pobre persona, ¿cómo me meto yo en este tema en un palma del río? ¿Cómo hablo yo de Manuel Benítez del Cordobés en palma del río, señores? Esto es muy complicado. Pero yo creo que lo mismo que está ese capote, el manto de la Virgen de Belén, pues yo creo que también estará con nosotros. Porque les voy a decir lo siguiente. Ustedes se imaginan un personaje, un palmeño, que le aplican la ley de vagos y maleantes, que tiene que cruzar esos charcos y esos ríos para poder comer y comer unas naranjas, que no es nadie con 24 años, que también como es hijano, y tengo que saludar aquí a algunos es hijanos y a la televisión es hijana, que también se ha desplazado porque en ese ya se te quiere mucho, bueno, se le quiere en el mundo entero. ¿Saben ustedes otra causalidad para mi es hija querida? De que la primera vez que se tira Manuel Benítez del Cordobés como espontáneo, se tira con 20 años en la plaza de Toro de ese ya, un 25 de julio, Santiago, de 1956. Y en el ayuntamiento de ese ya hay en un libro, que este señor está detenido, alias el renco, sin profesión, tal y tal y tal y tal. Bueno, pues, ¿qué hablo yo del Cordobés? No, no hay que hablar nada. Este hombre tiene una vida tan apasionante que hay que verlas en figuras. Por eso el proyecto del libro no podía ser otro que a base de imágenes. Si imaginan ustedes un hombre detenido en el año 57 en Madrid con dos guardias civiles, a uno a cada lado, o dos policías armadas, y a las pocas páginas me aparece este buen señor con Kennedy, con el obispo de Córdoba, con Francisco Franco, y para rematar ya la obra, la guinda la pone el pastel. Señores, que no solamente están los jefes de Estado de aquí de España, o el jefe de Estado de España, es que la Casa Blanca le abre las puertas a Manuel Benítez del Cordobés y con perdón de la frase, Gerald Ford parece que está vendiendo al Cordobés porque tiene aquí una fotografía de él. Eso no lo ha hecho nadie, pero nadie. Y miren ustedes que yo tengo estudiado a muchos grandes del toreo. Hay tres revolucionarios, tres grandiosos toreros. Juan Belmonte, Manolete y el Cordobés. Los tres beben en la misma fuente. Los tres son iguales de revolucionarios. Los tres acaban con el cuadro. Los tres cobran más que nadie. Y además los tres son los más baratos porque son los que llenan. Es una historia apasionante y bonita. Yo que les voy a decir de mi libro. Que es para verlo, para recrearse en él. Y sobre todo, me enseñó una vez don Antonio Bellón, al que también le tengo que estar muy agradecido porque no solamente ese capote, en mi casa también está la piel de la vaca hilera. Regalo de este buen señor. Pues, imaginaros que esto, que sale a la calle, para mí es una gran satisfacción. Porque él me marcó y me dijo, Paco, todo lo que yo te dé a ti, ¿sabes por qué quiero dártelo? Porque te veo con la afición de publicar cosas. A mí siempre me ha obsesionado Manolete el que no se le conociera gráficamente. Y tener una foto en un cajón y la foto de la primera comunión o la estampa de la primera comunión y me dice don Antonio un día, Paco, lo que se publica se eterniza. Y naturalmente. Eso a mí me ha obsesionado. Y este hombre había que eternizar su figura porque han pasado muchos años. Ya no se le conoce. Ya no torea por los ruedos, digamos como torero. Pero aquí lo van a ver ustedes a ver con la frescura que él siempre ha tenido. Lo van a ver toreando en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Nuevo México, en Pamplona, en San Sebastián, en Bilbao. Y además, con una cartelería inmensa. ¿Por qué? Porque también la cartelería lleva su mensaje. Para que sepan las generaciones futuras con quién alternaba este señor. Con quién toreaba Manuel Benítez el Cordobés que mandaba tanto. Porque muchos podrán pensar, claro, es que habrían un poco torero y mandaba por mandar. No, señor. La época de Manuel Benítez el Cordobés ha sido la época que más grandes figuras del toreo estuvo en el escalafón taurino. Citamos a un Antonio Ordóñez, a un Paco Camino, un Santiago Martín Elviti, un Jaime Osto, incluso un Antonio Bienvenida, que fue el padrino de su alternativa, un Luis Miguel Dominguez por los antiguos. Y así una larga fila. Pero claro, el artículo era buenísimo. El artículo era revolucionario. Igual, 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 igual que Manoletti y Juan Belmonte. El artículo más caro es el que la gente solicitaba. Una vez le preguntaron a don Pedro Balaña, don Pedro, ¿cómo se le ocurre a usted darle 250.000 pesetas a este torero? Dice, hombre, porque es más barato. Es que pagándole 250.000 pesetas me llena la plaza. A otro le doy 20.000 pesetas y está vacía. Verá usted que yo no gano dinero con el de las 20. Gano dinero con el que cobra 250.000. Pues un hombre que desija en Sevilla, en Córdoba, en la electromecánica, tienen que dejar a los obreros de trabajar por las tardes porque quieren ver la confirmación del Cordobés en Madrid en el año 1964. La televisión en blanco y negro que no la tenía todo el mundo. Y este señor paralizaba a España. Paralizaba a España. Todavía la sigue paralizando. Que ese es su problema. Es que su problema es ese. Que sigue todavía paralizando a España. Porque además no tiene escapatoria. No puede cambiar. Es un... Mire, yo muchas veces digo... No me quiero alargar. Yo muchas veces digo que el arte es un caballo desbocado. La persona que lleva dentro un artista lleva como un caballo desbocado. Yo le voy a decir la verdad. Yo creo que Manuel Benítez del Cordobés no lleva un caballo desbocado. Lleva una piedra de caballos desbocado. Porque es que le he visto por ahí en algunos vídeos algunas cosas que él ha hecho preguntándose ¿Yo quién soy? ¿Yo qué es lo que he hecho? Yo estoy seguro que no lo sabe ni él. Porque está ahí. Es que yo lo digo porque lo he visto diciéndole de su boca. Está preso. Saben ustedes que hubo un señor que dijo cuando te toquen con la varita mágica amigo mío olvídate ya. Y Manuel Benítez del Cordobés le tocaron con la varita mágica con la suerte de nacer en un pueblo andaluz que también es importante. Las personas somos como planta. Y nació en Parma del Río. Qué territorio más bonito. Yo por cercanía es que tengo que alabarlo. Parma. Qué maravilla. Pero claro había que pasar mucha fatiga. Había que sobrevivir. Había que salir de aquella miseria de los años 40 y 50 y 60. Yo que les voy a contar a ustedes que a mí me tuvieron que criar con leche y condesada que no me moría de milagro porque yo nací en el 48 y no había nada que comer. Él que nació en el 36 me lo imagino y en un Palma del Río. No es bonita la historia palmeño. No es bonito que a este hombre como él dice lo lleva Dios en volanda pero nosotros lo tenemos que llevar en hombro y tenemos que sentirnos orgullosos de que haya personas como él. Y lo digo de verdad. Este hombre va a ser para Palma del Río un revulsivo. No sé si lo vamos a conseguir pero un hombre con 75 años de edad Felicidades Manolo que ese libro es para ti que diga que yo me voy a embarcar en el tema que usted me vaya a meter de la ruta de Manolo al Cordobés que le vamos a complicar la vida que yo le estoy robando su tiempo yo no quiero llamar a su casa a impertinarlo porque digo que no Matira que no lo llamo que me da fatiga porque como esto sigue así no sé dónde vamos a parar pero por qué porque es que me la ha puesto en bandeja es que es él el motor es él nosotros somos la gasolina por eso digo palmeños apostar fuerte por vuestro ayuntamiento que el proyecto es muy bonito el proyecto no es solamente aquí se queda eso ¿por qué? porque lo tenemos porque lo tenemos a él lo tenemos al cordobés tenemos al protagonista tenemos al que de verdad el que de verdad el que de verdad tiene que hacer la faena con el símil taurino él va a ser la figura él va a ser el matador naturalmente tendrá que tener un banderillero un puntillero y un picado por eso seremos nosotros pero que la figura es él nosotros somos su cuadrilla y yo lo que sí quiero es que tú des esa cuadrilla y aquí estamos a tu disposición y yo estoy seguro que en tu palma del río va a ser público que asista a todas esas corridas que no van a ser corridas figurativas ahora estoy hablando en términos taurinos van a ser proyectos van a ser muchas cosas más de verdad lo digo sentirse orgulloso porque hoy es un día grande para palma porque reconocemos a un hijo de palma del río su grandeza torera y su grandeza humana porque dentro del artista como no haya un gran hombre la obra se derrumba y ese gran hombre tiene la gran suerte tiene la fortuna de también encontrarse en una gran mujer y lo digo así porque la tengo delante y tampoco echarle flores es una mujer que está en la sombra que sabe estar que sabe amueblar que sabe lo difícil que es sostenerse al lado de un figura del toreo y de un artista de la categoría del cordobero esa es la grandeza de esta señora crear una familia hacer lo que él se sienta a gusto en su casa ya le vuelvo a repetir que yo he hablado con muchas figuras con muchos poreros con muchos personajes y tela marinera como se suele decir pero que grandioso este hombre y esta mujer que han creado esas familias que siguen unidos que siendo pero no es que yo me siento orgulloso de conocerlo es que yo os lo digo de verdad a mi cuando me invitan a comer yo me sentí un poco raro digo bueno y ahora aquí yo con quien voy a comer una casa tan grande y tanto esto para acá y para allá pues no señor yo comí con el servicio no no comí con el servicio vi allí que se echaba comida para todo el mundo se come con el servicio que bonito cuando yo vi el servicio Martín a su hijo uno que va otro que viene digo que maravilla yo me he alimentado yo me he enriquecido yo Manolo te brindo mi amistad de verdad de corazón y a ustedes palmeños de verdad os lo dice un exijano y lo digo con todo el corazón Palma tira para Sevilla y ese ya tira para Córdoba pero en fin estamos al revés y nos vamos a poner al derecho porque 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 ahora vamos a pensar bien y y le digo más todavía le digo más todavía le voy a hacer algunos piropos a mi alcalde que no son piropos sino compromiso Bartolo en Vía del Río hay que hacer algo más la ruta de Manolo al Córdoba tiene que funcionar yo no te voy a comparar nunca porque las comparaciones son odiosas pero a mí en Palma del Río me han acogido y me han dado una lesión de lo que es trabajar por su tierra y tú lo sabes hacer pero viene la verdad que hay una cosa allí la verdad es la verdad es que se ha comprometido exactamente Vía del Río y se ha comprometido no puede vivir dentro ese es el problema y ya y ya voy a terminar y ya voy a terminar y lo voy a decir públicamente Villa del Río es la puerta de Córdoba Villa del Río es quien abre Palma del Río es quien cierra pero que no sientan envidia que no sientan algo ajeno los demás pueblos que tanto Villa del Río como Palma del Río tanto Palma del Río como Villa del Río van a enriquecer a los demás pueblos lo que hace falta es que todos hagamos una piña que todos nos unamos es verdad que los protagonistas son Villa del Río y Palma del Río porque así lo ha creído el destino pero todos somos el mismo todos vamos a luchar por la misma tarea porque esto funcione porque esto vaya para adelante y además Bartolo te lo digo yo no digo Bartolomé yo digo Bartolo porque me gusta más Bartolomé Jiménez Torres le gustaba que me hicieran Bartolo y era un torero mi alcalde es Bartolo a los otros le decían Bartolome yo Bartolo el alcalde Bartolo en las cámaras de televisión no no le dijo le dijo le dijo a Manuel Benítez del Cordobés que quería hacerle una estatua a Manolete al Cordobés como puerta de entrada a esos dos mitos del toreo como fueron Manuel Rodríguez Sánchez Manolete y Manuel Benítez del Cordobés el día que esas dos estatuas se hagan en Villa del Río Villa del Río será más grande y el día bueno el museo ya vendrá primero está el tuyo y el día que se le haga el museo a Palma del Río Palma del Río será mucho más grande y muchas gracias bueno bueno muchas gracias Paco la verdad que el sentimiento que le he puesto no necesitaba presentación ¿verdad? con lo que íbamos a tener ahora vamos a pasar a ver simplemente unas pequeñas imágenes de sacadas de este libro para que ustedes puedan tener una idea de lo que se trata que se trata de la vida que se trata de la vida que se trata de la vida